... Largaron el premio Victorio Amadeo Corte Trata de hacer la garantía rápidamente por el centro de la pista del 11 Estira pequeña ventaja sobre el número 4 La tercera ubicación viene corriendo por dentro del 1 Abierto el 7 Más abierto lo viene haciendo el 9 Y por el centro de la pista viene corriendo el 12 Los competidores van en busca llave La señal indicatoria de los 1.100 metros Pasa a comandar la carrera el número 1 Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 7 El pesco es abierto el 9 A la cuarta ubicación lo viene haciendo el 11 Por el centro de la pista el 12 Y cerca viene cerrando la marcha el 4 Van a pasar la señal de los 1.000 metros Sin variante siempre como puntero El 1 en la vanguardia Estira casi 4 cuerpos de ventaja sobre el 7 El 9 A la cuarta ubicación abierto viene corriendo el 11 Por el centro de la pista el 12 Continúa cerrando la marcha cerca el 4 En mitad de coda enfrenta la señal de indicatoria De los 600 metros como puntero el 1 Enceña el camino En su busca por dentro el 7 Abierto viene corriendo el 9 Más abierto el 11 Del fondo el 4 Y cierra la marcha el 12 Últimos 500 metros Metroperdico siempre el 1 Que enseña el camino En su busca abierto el 11 Por dentro viene corriendo el 7 Más atrás el 9 El 4 Cierra la marcha el 12 En los 400 van a hacer el ingreso Al tiro derecho final El 1 enseña el camino Y el 11 va resueltamente En busca del puntero Por dentro viene atropellando el 7 Del fondo El número 9 Descuentan los últimos 200 metros Metroperdico pasó a comandar la carrera El 11 va estirando ventaja sobre el 1 El 7 y el 9 Descuentan los últimos 100 metros Metroperdico afianzado a la vanguardia El 11 varios cuerpos de ventaja Sobre el 1 El 9 y el 7 Pocos metros Fácil Se va a imponer el 11 Con ventaja sobre el 1 El 9 El 7 Y cruzaron el disco El 9 El 10 El 9 El 19 Gracias.